Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí, inútilmente. Buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que marché, todo el egoísmo. Todo lo que pude ser y que recibo. Lo que pude salvar y ser querido. Lo pongo en tus manos y besas mi miedo perdón. Lo pongo en tus manos y besas mi miedo perdón.